Hola que tal amigos de hoylosangeles.com Desde Scots de Arizona donde el conjunto mexicano Tuvo un triste debut y cayó en la última entrada Ante el representativo de Italia en el debut En el clásico mundial de béisbol El cerrador Sergio Romo dejó ir dos carreras en esa última entrada Que sirvieron para la postre Para la victoria del conjunto italiano En la conferencia de prensa El manager del equipo mexicano Rick Renteria Se lamentó por la derrota pero no le echó la culpa a Ergas González Ni tampoco a Sergio Romo en esa novena entrada fatídica del conjunto mexicano Mientras que Ramiro Peña también se lamentó por la derrota La emoción de perder un juego lo tiene que sentir uno Porque cuando uno está peleando un partido Son guerrilleros y ellos se están entregando 100% y sintieron la derrota Pero al fin uno les tiene que dar su momento para sentir eso Y luego hay que recuperarnos Y decirles que mañana es otro día Hoy se nos escapó pero tenemos que tener el ánimo y confianza que mañana podamos salir adelante Pues yo creo que estuvimos en una posición de poder cerrar el juego Llegamos al punto en el que pudimos usar los lanzadores que teníamos para ese parte del juego Y no nos salió obviamente la victoria Si queríamos salir con una victoria hoy Pero nos quedan dos juegos por delante Y la realidad es que tenemos que poner este juego por detrás Lo más pronto posible porque si vivimos únicamente por este juego Pues nos caemos completamente Mañana es otro día El Italia nos peleó muy bien Matearon muy bien Obviamente como hemos platicado desde el principio No hay ningún equipo que puede uno tomarlos como si fuera nada Ellos vinieron y forcearon, pelearon Creo que nuestros muchachos también forcearon y pelearon Obviamente estuvimos en el punto de poder llevarnos a este juego y no pudimos terminarlo Pero para decir que uno no esperaba lo que estaba haciendo Italia Nunca vamos a tomar a cualquier equipo como deber Ellos empezaban arriba, nosotros regresamos Nos pusimos arriba, ellos volvieron a regresar Nos volvimos a ir arriba y al último nos volteaban el juego Creo que también nosotros hicimos carreras Y pues bueno, falló el último pero no modo Se peleó y no modo, no esperamos esta derrota Entregarnos mañana Tenemos que ganar porque ya no tenemos chance de perder Ahora sí, tenemos que jugarnos de todo por el todo Y bueno, hay que salir con mucho ánimo la vez